Los comicios en Chile tendrán lugar los próximos 15 y 16 de mayo donde se definirán a los 155 integrantes de la convención que redactará la nueva Carta Magna, un resultado del estallido social desatado en 2019. Estas elecciones estarán marcadas por la evidente participación de las candidaturas independientes para entrar en la constituyente. Algunos expertos incluso dan cuenta de que los independientes pueden sepultar en estas elecciones a la figura tradicional y abrir paso a una nueva forma de representatividad con mucha más presencia activa y directa de la gente. Por el contrario, otros expertos vaticinan una gran derrota para los independientes debido al apoyo disperso. Así lo contó AF, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño. El efecto que va a traer consigo la elección debido a la forma de distribución de los cargos va a afectar a los candidatos independientes, pero había que tomar en cuenta cuál va a ser el nivel de votación que van a alcanzar todas las listas de independientes. Ese podría ser un fenómeno interesante. No obstante que la distribución en la constituyente va a ser una distribución que va a favorecer a los partidos a las listas partidas. La paradoja, según Avendaño, es que pese a este descrédito de los partidos políticos, su desplome no se va a producir e incluso van a obtener mayor representatividad en la convención constituyente dado que el voto a los independientes va a estar muy disperso entre multitud de listas.